La viña alquilada. Este cipurro está en Matíajo 21, desde el 33 al 46. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. Preparó un hogar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña, trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces, el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente, el dueño envió a su hijo porque pensó, Esos hombres sí respetarán a mi hijo. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, Este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. ¡Vamos a matarlo! ¡Así nos quedaremos con todo! Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron, El dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Yeshua les dijo, ¿No recuerdan lo que dice el Tanaj? La piedra que despreciaron los constructores ahora es la más importante de todas. Así lo hizo Adonai y es algo maravilloso. Les aseguro que el Eterno les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que sí lo obedezcan en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los Kohanim principales y los Perushim escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Yeshua hablaba de ellos. Entonces quisieron apresar a Yeshua, pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente, ya que ésta pensaba que Yeshua era un nave, un profeta.